Soy un rompecabezas difícil de amar Soy dueña de latido y amo respirar Yo sé dónde estás y sé que me miras Un giro inesperado, un cambio de color Un aire que me atrapa y es pura emoción Se siente vibrar, me da libertad Ven y canta mi canción Soy Simona, soy pasión Nada necesito cuando quiero cantar Nada me hace falta cuando quiero bailar Yo estoy aquí esperando el día En que tú te decidas y junto soñar Soy Simona, soy Simona Eres mi luz, mi ángel, mi alegría Vuelo cuando me miras y no sé cómo olvidar Siento la energía cuando estás a mi lado Soy pura alegría si tú me das la mano No sé si te conté que yo en mis sueños vuelo Tal vez no me animé ya que eras dos mi cielo No sé si te conté que yo en mis sueños vuelo No necesito mostrar todo lo que tengo Ni la necesidad de conocer tu juego Yo sé dónde estás y sé que me miras No pares, no me digas cómo siento el ritmo ¿Acaso te imaginas lo que necesito? Y llega el final, llega el final Ven y canta mi canción Soy Simona, soy pasión Nada necesito cuando quiero cantar Nada me hace falta cuando quiero bailar Yo estoy aquí esperando el día En que tú te decidas y junto soñar Eres mi luz, mi ángel, mi alegría Vuelo cuando me miras y no sé cómo olvidar Eres mi luz, mi ángel, mi alegría Yo estoy aquí esperando el día En que tú te decidas y junto soñar Eres mi luz, mi ángel, mi alegría Vuelo cuando me miras y no sé cómo olvidar Soy Simona, soy pasión Marco el ritmo de tu amor De tu amor Soy Simona, soy pasión Música en mi corazón Soy Simona, soy pasión Marco el ritmo de tu amor Soy Simona, soy pasión Soy Simona, soy pasión